En la pasada lección exportamos nuestra tarjeta en formato PSD y aquí tenemos el archivo abierto en Photoshop. Si echamos un vistazo al panel de capas, vemos que tenemos los diferentes elementos separados. Lo primero que voy a hacer es poner un poco de orden, reconocer qué es cada cosa, nombrar las distintas capas, eliminar algún elemento si veo que está vacío… Esta capa que contiene todas las ramas la voy a acoplar en una capa con controlé. Como veo que la capa de fondo no cubre del todo el filo, la voy a agrandar un poquito. Y voy también a sacar estas capas de esta carpeta y eliminarla. Bueno, haciendo todo esto se me queda un panel de capas bastante limpio con el que es mucho más agradable trabajar. Como lo que le quiero hacer a mi tarjeta es simplemente aplicar una serie de filtros, desde el menú del botón derecho voy a convertir en objeto inteligente por un lado mi capa de fondo y por otro la carpeta donde tengo el lettering y la decoración. Uno de los filtros que quiero aplicar es el Camera Raw, pero si lo buscamos en el menú de filtros veréis que no me da la opción de seleccionarlo. Esto es porque estoy trabajando con un archivo de color CMYK, que es el modo de trabajo que tenía en Illustrator. En Photoshop conviene trabajar siempre en RGB para poder aprovechar todas sus opciones, así que voy a cambiar el modo de color a RGB desde el menú de imagen. Con esto no quiero decir que Photoshop no pueda tener archivos finales en CMYK. Si me interesa que el resultado final de mi trabajo sea un archivo CMYK, simplemente a la hora de guardarlo lo vuelvo a cambiar antes de exportarlo. Como podéis comprobar, ahora sí tengo ya activa la opción de Camera Raw. Aquí simplemente le voy a aplicar al fondo un poquito de ruido que voy a ajustar hasta que me guste el aspecto y por otro lado un viñeteado suave que voy a dejar a menos 17. A la capa donde tengo el lettering le voy a aplicar también el mismo viñeteado con Camera Raw. Y además voy a aplicarle un efecto de distorsión, concretamente el de onda, para que los trazos cojan un poquito de textura y pierdan esa sensación digital tan fría. Voy a darle un tamaño pequeño y una cantidad moderada. Quizá le sentaría mejor bajar ligeramente el efecto. Al haber convertido nuestra capa a objeto inteligente, puedo modificar los parámetros de los filtros las veces que quiera, simplemente haciendo doble clic en el nombre del filtro. Lo voy a bajar solo un poquito. Así está bien. Con esto ya tenemos lista nuestra tarjeta para imprimir. En mi caso voy a hacer tarjetas físicas para felicitarles la Navidad a mis amigos, pero si lo prefieres también puedes usarla simplemente como tarjeta digital. En la siguiente lección vamos a colocarla en un mockup para darle una buena presentación.